Pero te va a matar, directo al mecanismo, el sistema central Mírate bien, pareces cansado, vete a saber cómo te han tratado Hay espejismos que nunca llegan a encontrar la luz Podría ser que crepes de prisa de un estirón en la misma fila Todos los santos menean el rabo por ti Y me dan por ti Me dan por ti Nunca me he visto esperar Será cuestión de probar Sin ninguna intención, verano silencio, septiembre, fe, julial Pareces un juego, pero es real No pido para dos, ni nada que quiero dar Mírate bien, pareces cansado Vete a saber cómo te han tratado Hay espejismos que nunca llegan a encontrar la luz Podría ser que crepes de prisa de un estirón en la misma fila Todos los santos menean el rabo por ti Y dime que Dios te salve Desde el encuentro con el lado opuesto de lo natural Ojalá la red Ven por ti Hasta sanar tu alma Y cada fin de semana Cuando es todo al infierno Mírate bien, pareces cansado Vete a saber Cómo te han tratado Hay espejismos que nunca llegan a encontrar la luz